Bueno gente, y aquí estamos haciendo una combinación clavaica con el arcoiris y el sol, chaval. Eh, ahí estamos, ¿qué os parece? Ahí estamos, a ver, a ver, a ver de hermoso, aquí... Y ahora nos va a tocar el murder encima para redondear ya todo. Bueno, casi. Eso era, chicos, la ilusión, eso era, la actitud con la que hay que ir en la vida. Siento positivo, adelante, me va a tocar, lo voy a conseguir, lo sé, cómo, cuándo, por qué, dónde, pues ni idea, pero llegará. ¿Cuándo va a llegar? Nunca, pero llegará. Nada, ahí que chicos, adelante, adelante, adelante con todo que nos va a tocar en algún momento de la live. Nos tocará. De nuevo, hola, 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 hola. ¡Mama! ¡Mama! Por cierto, chicos, ya tengo los momentos contados, voy a armar. Chicos, lo que os iba a decir, ¿vale? Estamos haciendo, hemos hecho GTA Online en streaming. Para hacer misiones, para ganar dinero, para hacer carreras, para subir nivel, para lo que sea, chicos. Os ayudo, os ayudamos. Tenemos una crew que se llama Saiyans Zetas. Es decir, Saiyans, en plural, tal cual se escribe Saiyans, y Zetas es una Z y una S, ¿vale? Saiyans Zetas. Además, el logo, el emblema de la crew es anaranjado, muy chulo, circular, muy guapo. Hicimos por compartir pantalla, ahí no hay yo el logo. Es decir, yo le iba diciendo más o menos cómo, ella iba haciéndolo, cómo iba quedando. Porque si eres líder de una crew, no te dejan ahora cambiar el logo. O sea, cambiarlo, diseñar un emblema nuevo, ¿sabes? Entonces tiene que diseñarlo otra persona. Lo hace, se publica, pum, ya está, listo. Así que, chicos, lo he dicho, en definitiva. Que quien quiera viciarse a GTA V Online, ¿vale? Vamos a darle cañita juntos, ¿no? Vamos ahí a divertirnos, a hacer streaming juntos y todo eso. Vamos a hacerlo bien. Juego en equipo, pum, vamos ayudándonos. Lo que he dicho, ¿vale? Y sí, sí, haremos más streamings de GTA también. Project Zomboid sabéis que también hacemos. Pero de GTA vamos a hacer cositas también bastante interesantes. Así que, quien le guste el juego para PC, ¿vale? Yo lo tengo en Play también, pero vamos a hacerlo para PC. ¿Vale, chicos? Quien quiera hacerlo bien en PC. Y quien no lo tenga, chicos, si lo quiera, ya sabéis, en la descripción aquí, en la descripción del vídeo. Abrís la descripción. Y tenéis el link que pone descuentos de juegos tal y cual en Instangaming. Miren, entráis con mi link, chicos, y ahí pilláis que creo que está en GTA Online a 10,50. A 10 eurillos con 50. Está a nada, chicos, está a nada. Está a nada de nada. Está regalado un juegazo tal como GTA. Un juegazo impresionante. Y bueno, y muchos lo regalaba Epic. O sea, muchos lo tendréis porque lo regaló Epic. Entonces, uy, bueno. He ido directo. Epic Games lo regaló en su tiempo, en su momento. Así que, chicos, darle caña. Y nada, pues... Se nos han reventado. Sí. Yo quiero ver en mi inventario, tío, si me pongo algún arma nueva. ¿O qué? La guadaña está nueva. Esto, el revólver este. No sé qué. Ahora de vampiro. Festivo. Estos son los clásicos. Me gustaría tener este de más colores, de verdad. Un cuchillico. Es que ya no puedo... Uy, esto estaba muy guapo, ¿eh? El portador este. Cuidado, que esto está muy chulo. Temporada 1. Pero si la temporada 1 pasó hace 17.000 trillones de años, loco. No me cierras mi inventario. Gracias. Vale, doble mano, la calavera, tal, eternal, pa, 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 pa. Ahora tenemos el arco iris. Ahí tenemos puesto el arco iris. Que, por cierto, no sé dónde está el arco iris. Porque aquí. Aquí. Está aquí. Eh, doble cuchillo. Vamos a ponernos el doble. Bueno. Es rusa. Es rusa y cómo sabe locazo que es rusa Lynn. Sí. Lynn es rusa. Es la chica esta. Y sé que es rusa porque yo veo a un chico de Albion Online para conseguir los cofres. Eh, Twitch, ¿vale? Y el chico es ruso. Entonces sé cómo hablas, sé el acento, sé... Por así decirlo esto. Por cierto, poco se habla de que me acaba de tocar el murder cuando me he puesto el doble... Chillito. Poco se habla de eso, eh. Poco se habla, poco se habla. Y ahora voy sin el efecto. Claro, el efecto ya no me delata. Si me hago invisible, el efecto no me va a delatar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a coger huevetes. Quiero pillarlo todo, chicos, para cuando me quede un minuto ya empezar a reventar a todo lo que pille. Siempre, intento siempre, chicos, dejar un minuto de margen para hacerlo. Vale, vale, vale. Paso, 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 paso. ¡Ay! Soy tan chiquitín, pero aún así no he pasado. Yo creo que voy a cambiar hoy mi metodología o no. Bueno, chicos, aguantamos el minuto. Uy, 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 uy. Hay mucha cosa, eh, en el patio. Hay mucha cosa y me están quitando mucha moneda, eh. Me están quitando mucha moneda. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a salir al patio como invisible, ¿vale? Voy a salir al patio como invisible. Y me voy a cargar a peña como invisible. Pero antes voy a pillar todo esto que falta me hace para aumentar mis cositas, mi mochila. Me he dejado una moneda ahí, pero me da perecer esta ahí. Vale, chicos, 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 escuchadme. Voy a salir como invisible, ¿vale? Voy a salir invisible aquí. Toma, toma, toma. Doble el cuchillo. Oh, cómo mola el doble. Hola, ¿qué tal? Has pillado, has pillado, eh, has pillado. Ahora es cuando pillo yo por la espalda, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Porque no miro dónde está el murdo ni nada. En visibilidad le he desperdiciado. Vale. Ves, devuélvete por ahí. Vale. Toma. Queda alguien por aquí. Por aquí. Pero no me va el sheriff, ¿eh? Toma. Hombre, pam. Pues no sé, chicos, dónde estaba el otro camper. Estaría escondido, estaría por ahí. Pero nos hemos cargado y mola mucho el cuchillito doble. La verdad es que ha venido muy bien. Nos lo ponemos y nos toca. Increíble. En fin, chicos. Dicho esto, pues nada, nos vemos en siguientes, siguientes, siguientes videillos. Oye. Unos 52 y medio. Ni tan mal. 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 Gracias por ver el video.